Dice por aquí, se entiende por grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, el conjunto de activos y pasivos directamente asociados de los que se van a disponer de forma conjunta, como grupo en una única transacción. Podrán formar parte de un grupo enajenable cualquier activo pasivo asociado de la empresa cuando no cumplan la definición de activo no corriente, siempre que se vayan a enajenar. De forma conjunta. Para su valoración se aplicarán las mismas reglas que el apartado 1 anterior. En consecuencia, los activos y los pasivos asociados que queden excluidos de su ámbito de aplicación se valorarán de acuerdo con las normas específicas que les sea aplicable. Una vez efectuada esta valoración, el grupo de elementos de forma conjunta se valorará por el menor importe entre su valor contable y su valor razonable menos los costos de venta. En caso de que proceda a registrar en este grupo de elementos valorados de forma conjunta una corrección para relativa por el deterioro de valor, se reducirá el valor contable de los activos no corrientes del grupo siguiendo el criterio de reparto establecido en las normas relativas al inmovilizado material. Quiere decir, como un grupo inajenable se supone que se coge el valor de todo el grupo, se hace la comparación y si existe un deterioro se reparte entre los elementos que se supone que son activos no corrientes, quiere decir los inmovilizados. Bueno, vamos a ver esto, ahí tengo un ejemplo, dice La sociedad tiene una actividad separada de la cual decide poner a la venta el 1 de marzo de la equión. En ese momento la situación patrimonial del negocio es la siguiente, tenéis instalación inmobiliaria 825.000 euros, valor contable, luego tenéis por ahí asistencias, tenéis clientes 75.000, proveedores 360.000 y otras deudas 210.000. El valor razonable es de 480.000 euros, siendo los costes de venta de 30.000 euros. A 31 de diciembre el valor razonable es de 450.000 euros, siendo los costes de venta de 30.000 euros. Al año se clasifica la actividad como mantenido para la venta, esta no se vende, por lo que se procede a su reclasificación. La amortización anual es de 150.000 euros, siendo el valor razonable menos los costes de venta de 350.000 euros, el valor en uso 320.000 euros, realizarán notaciones contables correspondientes. Bueno, aquí tenemos un grupo unagenable, si os dais cuenta, tendrán los valores totales, el valor razonable son de 480.000 euros, por lo tanto, tenemos que hacerlo como un conjunto completo. Bueno, nos vamos aquí y lo que vamos a calcular es el valor contable de todos los elementos, para compararlo con el importe, con el menor de valor razonable menos los costes de venta, y la otra parte que sería valor razonable menos los costes de venta. Vale, ya lo estamos reclasificando. Vale, por nada, vemos, reclasificamos, reclasificamos. Antes de eso, aplicamos la norma 7 del plan general de contabilidad y comparamos. Vale, valor contable, pues cogemos todos los elementos que tenemos ahí y hacemos lo siguiente, sería valor contable, pues tenemos instalación inmobiliaria de 825.000, os ponemos 825.000, luego, más existencia, forma parte del activo, 150.000 de existencia, más 150.000 de existencia, más 75.000 de clientes, 75.000 de clientes, menos proveedor y otras dudas, sería consigo negativo, menos 360.000, menos 360.000, y menos 210.000. Bueno, si cogeis la calculadora, se supone que esto saldría 480.000. Y luego, valor razonable menos el coste de ventas, ¿vale? Pues detectando, y los datos dice que el valor razonable son 480.000 y el coste de venta sería 30.000. Por lo tanto, 480.000 menos 30.000 serían 450.000. Sí, vale, ¿y ahora qué tenemos aquí? Pues ahora tenemos lo siguiente, yo comparo, en este caso tendría aquí un valor contable de 480.000 euros, tendría el valor, valor razonable menos el coste de venta, 450.000 euros, como se supone que se coge el menor de, tengo un deterioro aquí, ¿vale? Tendría un deterioro de 30.000 euros, ¿vale? Vale, ese deterioro, ¿a qué partida va? ¿Vale? Pues como tengo ahí un activo no ocurriente, que sería el inmovilizado ese que tenemos y el inmovilizado y el mobiliario, ¿vale? Pues el imputo al inmovilizado y al mobiliario, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos a reclasificar cosas y tenemos que hacerlas una a una. Aquí se aplican las cuentas del subgrupo 58 del plan general de contabilidad. Vale, pues empezamos a reclasificar cosas. Empezamos con el inmovilizado. ¿Vale? El inmovilizado. Pues tendríamos lo siguiente. Hay que coger las cuentas del subgrupo 58, para el inmovilizado le corresponde la 580, que sería el inmovilizado, ¿vale? Y damos de baja la 21X, ¿vale? Que tenemos instalaciones inmobiliario. Instalaciones inmobiliario que son 825.000, valor contable, ¿vale? Ahora, 580.000 se supone que sería, en el 580 llevamos los 825.000, 825.000, ¿vale? Era lo que teníamos aquí en el balance, 825.000, ¿vale? Y ahora tenemos que quitarle, imputarle a este el deterioro de valor, que en este caso sería 691, pérdidas por deterioro del inmovilizado material, a las 599, que sería deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta, que serían 30.000 euros, y aquí serían 30.000 euros, ¿vale? Le estaban imputando, como digo, el deterioro se lo estaban imputando al inmovilizado, ¿vale? Por lo tanto, el inmovilizado se nos quedaría, valor neto contable, sería 825.000, menos 30.000, ¿vale? Se nos quedaría en 795.000, ¿vale? Vale, que si le sumamos a las otras partidas, al final nos daría los 450.000 que aparecen en el balance. Seguimos, reclasificamos la otra parte, la existencia. Reclasificamos las existencias. Vale, pues nos vamos a la existencia. Tenemos la 583, hay que irse a las cuentas del subgrupo 58, ¿vale? Existencias deudores comerciales, existencias deudores, deudores comerciales, ¿vale? Y otras cuentas, y otras cuentas a cobrar. A la cuenta, 300, que serían las mercaderías. Y luego tenemos la 430, que iría también en estas partidas, la cuenta de clientes. De clientes, ¿vale? La cuenta de esta existencia, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, ¿vale? Pues ahí también se metería, aparte de la existencia, que ponen aquí, y crédito. ¿Vale? Entonces sería mercadería, por un lado, y clientes, por otro. Son 150.000 de las mercaderías. Y clientes, que serían 75.000. Lo sumáis todo, y tendríamos 225.000. Vale, ahora nos vamos con los pasivos corrientes. Pasivos corrientes. Reclasificamos los pasivos corrientes. Vale, pues nos vemos el balance de pasivos corrientes. Tenemos por un lado la cuenta 400, proveedores. Vale, y por otro lado tenemos la cuenta 52X, que aparece ahí como otras deudas. Otras deudas. Y esto lo llevamos a la 588, que serían acreedores comerciales. A acreedores comerciales, ¿vale? Y otras cuentas a pagar. Pagar, que son, aquí serían 360.000 los proveedores. Otras deudas serían 210.000. Y la suma de todo sería 570.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí, no? Vale. Ya tenemos reclasificadas todas las partidas. Ahora nos vamos a 31 de diciembre. Ya sabéis que los activos no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero sí se deterioran. Por eso te está dando ahí el 31 de diciembre el valor razonable. Dice por ahí, el 31 de diciembre el valor razonable es de 450.000 euros, siendo los costes de venta de 30.000 euros. ¿Para qué te está dando eso? Para ver si existe deterioro o no existe deterioro. Bueno, vamos a 31 de diciembre y vemos si existe deterioro. Vale. Pues 31 del 12. 31 de diciembre. ¿Vale? Vemos si existe deterioro. Vemos si existe deterioro. Vale. Pues en este caso tenemos que comparar el valor contable, ¿vale? Con el valor razonable menos los costes de venta. Valor contable, valor razonable menos coste de venta. Vale. El valor contable. Pues el valor contable se supone que nosotros lo tenemos valorado por 700, el activo, 795.000. 795.000. Ahí diría los 825.000 menos el deterioro que son 30.000 euros. Luego, más 225.000 que eran las 225.000 que supone que son la asistencia y los clientes. Si queréis ponerlo aquí, esto serían la asistencia y los clientes. Y menos la otra partida que serían los proveedores 360.000 más 210.000. Que serían 570.000. ¿Vale? Aquí tienen los proveedores y otras cuentas a pagar. Vale. Si hacéis la operación, saldría 450.000. Que si os dais cuenta, coincide con lo que tenemos aquí en el balance cuando lo hemos reclasificado. Quiere decir, los 450.000 es a lo que nosotros nos queda, digamos, el valor contable. ¿Vale? Pero bueno, si no lo veis, pues lo hacéis y listo. ¿Vale? Y luego, valor razonable menos coste de venta. Pues tenemos que coger el 31 de diciembre. Aquí nos dice que el 31 de diciembre son 450.000 menos 30.000. Por lo tanto, sería 450.000 menos 30.000. Total, 420.000. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues tenemos un deterioro de 30.000 euros. Pues hacemos un deterioro de 30.000 euros. Vale, pues hacemos nuestro deterioro. Por el deterioro. Pues sería 6.91. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material a la 5.99. Deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta. Que sería 30.000 por aquí y 30.000 por aquí. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Seguimos avanzando. Dice, al año de reclasificar la actividad como mantenida para la venta, que es el 1 del 3 del año siguiente, esta no se vende. Pues lo que se procede a su reclasificación. La amortización anual es de 150.000 euros, siendo los valores razonables menos los costes de ventas, 350.000 euros. Y el valor en uso de 320.000 euros. Bueno, si acordáis, la norma nos decía que tenemos que ir hacia atrás, ¿vale? Y ver los valores que nosotros teníamos en este momento en el activo, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos. Tenemos que irnos para atrás en el momento de la reclasificación y ver a ver lo que hacemos. Vale, pues nos vamos hacia atrás. Se supone que estaríamos a 1, cuando se reclasificó esto, 1 del 3 del X2. 1 del 3 del X2. Se vuelve otra vez a reclasificar, ¿vale? Pues reclasificamos. Antes de eso, vamos a ver cómo tendríamos nosotros los datos. Te dais un dato que son 150.000 euros. ¿Vale? 150.000 de amortización. Se supone que la amortización solo se amortiza en este caso las instalaciones técnicas y el mobiliario. Que es lo que aparece ahí como partida. Por lo tanto, se supone que esto, ¿vale? Se habría amortizado. Ahí te está dando los datos que te dan el balance. Dice 1 de marzo del X1. Te está dando los datos. Son 825.000 euros. Valor contable. Se supone que ahí está la amortización hasta el 1 de marzo del X1. Por lo tanto, nosotros ahora tendríamos que amortizar del 1 de marzo del X1 hasta el 31 de diciembre del X1. Pues es lo que deberíamos de tener en la contabilidad. ¿Vale? La amortización del 1 del 3 del X1 a 31 del 12 del X1 habría sido la siguiente. Serían 150.000 euros, ¿vale? Dividido entre, aquí dice, estos 150.000 euros que he estado aquí, son 150.000 euros. La amortización anual es de 150.000 euros. Siendo el valor razonable, menos los costes de venta, 350.000 euros. Vale. Siendo tal. Se supone, claro, ahí entendemos que esa amortización anual corresponde a un año completo. Bueno, aquí habría interpretaciones. Se supone que aquí, según los datos que te está dando, ahí te está dando el 1 de marzo del X1. Podríamos entender que la amortización sería de todo el año, que ahí está incluida hasta el 1 de marzo del X1. Bueno, por lo tanto, este año tenemos que meterle, sería 150.000 dividido entre 12 por 10 meses, ¿vale? 10 meses sería del 1 del 3 hasta el 31 del 12. Se supone que los datos que te está dando aquí, cuando te da el valor contable, ¿vale? Te está dando el valor contable. Se supone que ahí está incluida la amortización hasta el 1 de marzo del X1. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí, no? Vale. Pues si cogeis, dividís, lo multiplicáis por 10, ¿vale? Se supone que esto saldría 125.000. 125.000. ¿Sí? Vale. Ahora me tengo que parar a 31 de diciembre y veo a ver si existe deterioro. Sigo estando a 31 de diciembre del X1. Vemos si existe deterioro. Vale. Pues vamos a calcular el valor neto contable a 31 del 12 del X1. ¿Cómo sacamos esto? Para el principio hicimos los cálculos. Nos salió el valor contable 480.000, ¿vale? El 1 del 3. Si a esto le quitamos la amortización de este año, que son 125.000, se supone que nos quedaría 355.000. Y eso tenemos que compararlo con el valor razonable menos el coste de venta. Valor razonable menos el coste de venta. Vale. Pues nos vemos a 31 de diciembre y buscamos aquí el valor razonable menos el coste de venta. Serían 450.000 menos 30.000. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Bueno, pues si le echamos un vistazo tenemos lo siguiente. Se supone que aquí se ha producido a 31 de diciembre, tenemos 355.000 los valores contables, sin embargo los valores de mercado son 420.000. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos deterioro, ¿vale? No existe deterioro, por lo tanto, no deterioro. Hasta aquí, vamos bien, ¿no? Vale. Ahora nos vamos 1 de enero del X2 a 1 de marzo del X2. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. 1 de enero del X2 al 1 del 3 del X2, ¿vale? Ahí tendríamos también que ver cuál sería la parte que tendríamos también a la hora de reclasificar, ¿vale? Tendríamos lo siguiente. El valor neto contable a 1 del 3 del X2, pues serían los 480.000 euros y le meto toda la amortización completa, que son todo el año completo, que son 150.000 euros. ¿Eso se ve o no? ¿Vale? Estoy metiendo los 10 meses del año anterior más los 2 meses de este año que te lo estás dando, son 150.000. Eso se supone que sería 330.000. Ese sería el valor contable, ¿vale? Y ahora eso lo tenemos que comparar con el importe recuperable. El importe recuperable, ¿vale? Con los datos que tenemos se supone que se cogería el mayor de. El mayor de. Valor razonable menos coste de ventas y valor en uso. Vale. Valor razonable menos coste de ventas. Pues si lo pongo aquí, buscamos los datos. Decía por aquí que el valor razonable menos coste de ventas son 350.000 euros. Vale. 350.000 euros. Y luego nos dice que el valor en uso son 320.000 euros. Se coge el mayor, en este caso sería 350.000 euros. Sí, 350.000 euros, que sería el mayor de los dos, ¿vale? Bueno, pues nada, pues nos vamos y reclasificamos y reclasificamos esto. Bueno, a la hora de coger entre los dos, sería el menor, quiere decir, se cogería, o sea, a la hora de reclasificar, se cogería el menor de valor neto contable y el importe recuperable y el mayor entre el valor razonable y el menos coste de ventas y el valor en uso. Bueno, pues vamos a reclasificar esto de aquí, ¿vale? Reclasificamos esto. Tendríamos lo siguiente. Reclasificamos, primero empezamos con el inmovilizado. ¿Vale? Empezamos con el inmovilizado. Vale. El inmovilizado tendríamos lo siguiente. Sería la 580, la tengo que dar de baja, doy de baja la 580, que sería el inmovilizado. Se supone que lo tendría por 825.000 euros. ¿Vale? Más cosas que tendría aquí. Yo tendría aquí, por otro lado, la 281. Amortización acumulada del inmovilizado material, que en este caso sería 150.000 euros de amortización. ¿Vale? Vale, más cosas que tendría por aquí. Pues tendría la 21X. Se supone que si no se hubiera reclasificado, yo lo tendría por 825.000. Igual que al principio, ¿vale? Intereses de deuda. Luego, tengo que dar de baja el deterioro que yo tengo en la contabilidad, que sería la 599. Si doy de baja, activo no corriente, mantengo la venta, pues tengo que dar de baja el deterioro. Sería el deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Vale? Que eran 30.000 por un lado, más otros 30.000 por otro lado. Eran 60.000. Y luego, por diferencias, pues lo cuadramos con un beneficio y una pérdida. En este caso, tendríamos una pérdida que iría a las 671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. Que serían 90.000 euros. ¿Vale? Sí. 90.000 euros de pérdida. Que sería la diferencia entre el valor neto contable. Bueno, esto de todas formas lo cuadramos. Bueno, bueno. Si queréis saber dónde viene esto, se supone que esto vendría de la diferencia entre el valor neto contable a 31 del 12 del X1. Y el valor a 1 del 2 del X2. Aquí eran 420.000. Y al 1 del X2, al 1 del 2 del X2, la valoración sería en 330.000, que es lo que hemos dicho que se valora en este caso. El menor de, que serían los 330.000 euros. ¿Vale? Y esa diferencia, se supone que son 300.000, esa diferencia serían 90.000 euros. De todas formas, si no queréis calcular esto, pues directamente, de ahí debajo a las partidas. Y aquí se recoge un beneficio y una pérdida. ¿Vale? 671 es 771. No tenéis que estar calculando. ¿Vale? Ya el cajón es un desastre. Lo metáis en el cajón. No, perdón. Esto ha inmovilizado instalaciones... Ha puesto interés de duda. Esto ha instalaciones... Instalaciones inmobiliarias. Instalaciones inmobiliarias. ¿Vale? Lo que teníamos al principio. En el balance. Lo tenéis por 825.000. Si no se hubiera hecho nada, yo tendría instalaciones inmobiliarias por 825.000 euros. ¿Vale? Tendría una amortización acumulada... Tendría una amortización acumulada de 150.000 euros. ¿Vale? Doy de baja el activo no corriente mantenido para la venta. Doy de baja su deterioro, que lo tengo, por 30.000 euros. Como yo ya he visto que no necesito ningún deterioro. Y ya dos por diferencias. No tengo que hacer estos cálculos, si no queréis. Por diferencias, por lo cual, yo no tengo que parar en hacer cálculos. Lo cuadro con una 671 y una 771. ¿Sí? Vale. Pues esto ya estaría listo. Seguimos al siguiente. Bueno, siguiente. Hay que seguir reclasificando las existencias que tenemos por ahí. Los clientes y, por otro lado, los proveedores. ¿Vale? Pues reclasificamos las partidas de clientes. Los activos corrientes. Reclasificamos los activos corrientes. Vale. Nosotros en el balance, inicialmente, teníamos como activos corrientes, existencia y clientes. Por lo tanto, me tiene que aparecer en el balance, por lo tanto, me tiene que aparecer en el balance la cuenta 300 de existencia y la cuenta 430 de clientes. ¿Sí? ¿Sí? Y esto, pues, doy de baja la cuenta que yo di en su momento de alta, que era la 583. Existencia deudores comerciales, existencia deudores comerciales, ¿vale? Y otras cuentas a cobrar. Vale. Aquí eran 150.000 por un lado, que era la existencia, 75.000 por otro lado, que eran los clientes. Y aquí eran 225.000. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Y luego nos vamos a reclasificación de los pasivos corrientes. Reclasificación de los pasivos corrientes. Vale. Pues en este caso tendríamos lo siguiente. A mí en la contabilidad se supone que me tienen que salir y me tienen que aparecer proveedores y otras deudas. Por lo tanto, proveedores iría aquí. Proveedores y otras deudas, vamos a llamarle 52X, otras deudas, me aparecería por aquí. Y esto lo llevamos a la cuenta 588, ¿vale? Que serían acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Acredores comerciales y otras cuentas a pagar. Vale. En este caso serían 360.000 los proveedores, 210.000 otras deudas y la suma de todo sería 570.000 euros. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, ¿no? Bueno, pues os doy unos supuestos de repaso, que supongo que lo tendréis por ahí, ¿no? Vale. Pues vamos a empezar a ver supuestos de esos de repaso. Se supone que ya más o menos debería de saber hacerlo. Bueno, nos vamos con los supuestos de repaso. Vale, aquí lo tenemos. No sé si lo había hecho, lo he intentado o no. Bueno, vamos a ver. Dice por aquí. La sociedad para ver adquiere a principios del ejercicio X12 una máquina de control numérico para un proceso productivo. El importe acordado asciende a 100.000 euros, concediéndonos una rebaja del 3%. Los gastos de montaje e instalación ascendieron a 6.000 euros pagados al contado. Por otra parte, se acuerda con el proveedor unos pagos de contingente de 10.000 euros cada uno a realizar a finales de los dos primeros años y en el supuesto de que el número de piezas fabricadas por la máquina esté comprendido entre 15.000 y 25.000 unidades, ascendiendo el pago de 12.000 euros en el caso de sobrepasar las 25.000 unidades. La sociedad estima que no sobrepasará la fabricación de 25.000 unidades. Se pide registro de operación realizada en el año X12, sabiendo que han sido fabricadas 16.800 piezas y se tiene una cartera de pedidos para el año X13 de 24.000 euros. Tipo de interés para este tipo de operaciones del 3%. Bueno, bueno, se tratamos de aplicar la que hemos visto la resolución del ICA, la norma de plan general de contabilidad. Se supone que esto sea precio de adquisición, más todos los gastos que están puestas en condiciones de funcionamiento, más las contingencias, que también se metía la valor actual de las contingencias, se metía como mayor importe de la, en este caso, del inmovilizado. ¿Sí? Vale. ¿Alguien lo ha intentado hacer o nadie? ¿Alguien lo ha intentado hacer? ¿Nadie? Bueno, pues nada, vamos a ver lo que hacemos aquí. Eh, pues la adquisición de la máquina. Estamos en el supuesto 1 de repaso. Vale. Pues nada, adquisición de la máquina. Vale. Se adquiere la máquina. Pues vamos a ver lo que tenemos aquí en la máquina. Eh, dice tal, en el ejercicio a principio del ejercicio X12, una máquina de control numérico, pero un proceso productivo. El importe acordado haciendo es 100.000 euros. Vale. Concibiéndose una rebaja del 3%. Pues tenemos, precios de adquisición. O, mejor dicho, el importe facturado. Importe facturado por el proveedor. El importe facturado por el proveedor, vale. El que le compra. Son 100.000 euros menos un 3%. Sería 100.000 menos un 3% de 100.000. O lo que es lo mismo. Sería 100.000 por el 0,97. O el 97%. Vale. Y si hace eso, se supone que eso saldría 97.000 euros. Si le quitamos el descuento. Vale. Seguimos. Dice, el importe de tal, una rebaja de los gastos. Los gastos de montaje e instalación ascendieron a 6.000 euros pagados al contado. Ya sabéis que los gastos tras la puesta en condiciones y funcionamiento, mayor importe a la compra. Por lo tanto, gastos de instalación. Se le suman. Gastos de instalación. Vale. Los gastos de instalación serían mayor importe. Según dice ahí, los gastos de instalación son 6.000 euros. Pues le sumamos aquí 6.000 euros. Vale. Más. Más cosas que tenemos por ahí. Pues dice, los gastos de montaje e instalación son 6.000 euros. Por otra parte, se acuerda con el proveedor de unos pagos de contingente de 10.000 euros cada uno a realizar a finales de los dos primeros años y en el supuesto de que el número de piezas fabricadas por la máquina esté comprendida entre 15.000 y 25.000 unidades. Ascendiendo el pago a 12.000 euros en el caso de que, en el caso de sobrepasar las 25.000 unidades. Bueno, la sociedad estima que no sobrepasará la fabricación de 25.000. Bueno, como dice ahí que no vamos a pasar las 25.000, se supone que los pagos de contingente serán de 10.000 euros el primer año y el segundo año, ¿no? Y te está dando ahí el tipo de interés un 3%. Pues bueno, lo que haremos es lo siguiente. Esto también se mete como mayor importe de la compra, valor actual de las contingencias. Vale. Pues hacemos lo siguiente. Sería 0, 1 año y aquí serían los 2 años. Serían 10.000 por aquí y 10.000 por aquí. ¿Vale? Pues sería, me traigo para acá los 10.000, me traigo para acá los 10.000 y sería el valor actual. ¿Vale? Por lo tanto, el valor actual, si lo traigo 1 a 1 sería 10.000 por 1 más 0,03 que era el tipo de interés elevado a menos 1, más 10.000 por 1 más 0,03 elevado a menos 2. ¿Sí? ¿Vale? Pues si cogeis la calculadora se supone que esto saldría 19.134,70. 19.134,70. ¿Vale? Vale. Pues nada, sumamos todo esto y todo esto sería el precio de adquisición. Por lo tanto, el precio de adquisición sería la suma de todo eso que saldría 122.000, 122.134,70 euros. ¿Sí? Pues nada, ya podemos hacer nuestro asiento contable. Vale. Pues hacemos el asiento contable a 1 del 1 del X12 por la compra de la máquina. 1 del 1 del X12, ¿vale? Compra de la máquina. Vale. Pues sería la 2, 1, 3, maquinaria, ¿vale? A, la 529, que sería provisión por pago de contingencia, provisión por pago de contingencias a corto plazo, ¿vale? Y aquí ponemos los primeros 10.000 por 1 más 0,03 elevado a menos 1. La otra contingencia, el largo plazo, se mete dentro de su grupo 14. Provisión por pago de contingencias a largo plazo, pues serían los 10.000 que multiplica 1 más 0,03 elevado a menos 2. Bueno, el primero son 9.708,74, el largo plazo son 9.425,96. Y luego a banco, 5,72, a banco, ¿vale? Se supone que serían 103.000 euros. Y la suma de todo son 122.134,70. ¿Se ve esto o no se ve ahí? ¿Si no? Vale. Pues seguimos avanzando. Bueno, aquí te estaba pidiendo, en principio, que registres todas las operaciones del año X12. Todas las operaciones realizadas en el año X12. Nos vamos a 31 de diciembre del X12. Y hacemos lo siguiente. 31 del 12 del X12. Pues actualizamos la provisión. 31 del 12 del X12. Vale. Pues actualizamos la provisión. Vale. Es lo mismo. Al final y al cabo, está haciendo el de bingo de interés de la provisión. Vale. Actualizamos la provisión. Vale, voy a separar a corto plazo y a largo plazo. Empiezo por la de corto plazo, o si queréis lo hacéis en un solo asiento, ¿vale? A corto plazo, variamos lo siguiente. Sería la 660, gastos financieros por actualización de provisiones a la 529. Provisión por pago de contingencias a corto plazo. Se supone que serían 9708,74 por el 0,03. Se supone que estos serían 291,26. 291,26. Como yo, se podría hacer todo en un asiento. Pero bueno, lo voy a hacer en dos asientos para que se vea más didáctico. Ahora, se supone que en este caso, como estamos a final de año, se le pagaría al proveedor. Pues hacemos el pago al proveedor. Sería la 529, provisiones por pago de contingencias a corto plazo, a la 572, banco. Y aquí pagaría 10.000 y los primeros 10.000 euros. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, ahora actualizamos la provisión a largo plazo. Sigo estando 31 del 12 del X12. ¿Vale? Actualizamos la provisión a largo plazo. Vale, pues sería la 660, gastos financieros por actualización de provisiones, a la cuenta 1,4X. Provisión por pago de contingencias, por pago de contingencias a largo plazo. Vale, y aquí serían los 9.425,96 por 0,03. ¿Vale? Se supone que eso serían 282,78. 282,78 y 282,78. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Como ya solamente nos queda un año, pues reclasificamos el largo plazo, el corto plazo de la provisión. Reclasificamos la provisión. Vale, pues la saco del grupo 14 y la meto en su grupo 52. Provisión por pago de contingencias a largo plazo a la 529, que sería provisión por pago de contingencias a corto plazo. Vale, y en este caso yo tendría los 9.425,96 del principio, más los 282,78, que es lo que he devengado en el apartado anterior. ¿Vale? Si sumáis eso, saldría 9.708,74. ¿Esto se ve o no se ve? Sí, ¿no? Bueno, pues ya estaría hecha todas las operaciones del 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del X2. Para el año siguiente, pues habría que devengar los intereses. Bueno, no te da datos para amortizar, creo, ¿no? Porque también hay que hacer la amortización, pero no dice nada, me parece. No te da datos para amortizar, ¿no? No dice nada. Está acordado, tal, no hay datos. Bueno, habría que amortizar también, pero en este caso, como no te dice nada, pues no, no amortizamos nada, ¿vale? Te está viendo operación realizada en el año X12. Bueno, pues ya estaría hecha las operaciones del X12. Seguimos. Siguiente. Dice el siguiente. Compramos a una empresa de Almería unas instalaciones técnicas, unas instalaciones técnicas. Su precio al contado es de 20.000 euros, habiéndose concedido un descuento comercial de 10%. El transporte y el seguro de viaje hasta nuestro almacén en agua dulce, correndo nuestra cuenta, ascendiendo a 1.000 euros y 500 euros respectivamente. Y para su montaje e instalación se han contratado unos especialistas que nos facturan 3.000 euros. Al finalizar su vida útil, se estiman que los costes de mantelamiento ascenderán a 2.000 euros. El tipo de interés efectivo a tener en cuenta del 4% anual y la vida útil del inmovilizado se estima en 6 años. Se pide determinar el precio de adquisición por el cual registraremos la máquina, así como la anotación contable a realizar. Si se han desembolsado por banco, todos los importes, ¿vale? Bueno, pues este que se está pidiendo, el precio de adquisición, así como la anotación contable. Dime, ¿qué es? Ya, pero eso era por si tenías que cambiar alguna provisión o algo. Espérate. Te decía, determinar el precio de adquisición por el cual registraremos la máquina. Uy, este no es. Vale, decía, registro de operación realizada en el año X12 sabiendo, solamente está pidiendo el año X12, sabiendo que se han sido facturados, que se han hecho bien los precios y que se tiene una cartera de pedidos para el X13 de 24.000 euros. Eso es por si ahí te dijera, por ejemplo, la cartera de pedidos que son de 30.000 unidades, pues ya tienes que cambiar la provisión por contingencia, ¿vale? Pero bueno, que si lo queréis hacer no pasa nada, que lo único que habría que hacer era, por si queréis practicar en vuestra casa, es coger, devengar los intereses de lo que tenemos de la provisión, hacer el pago al proveedor y listo, al 31 de diciembre, no hay más operaciones. Porque faltaría la amortización, pero no te da, tampoco va a amortizar. Vale, eso te lo está dando ahí por si, imagínate que te dijera que son 30.000, por ejemplo. Pues ya tendrías que coger, actualizar la provisión, que ya serían 12.000 euros. 12.000 euros te lo tiene que traer un año y compararlo con la provisión que tenemos, ¿vale? Si te dijera ahí, por ejemplo, en vez de darte 24.000, no hay ningún problema, porque sigue estando en el tramo entre 15.000 y 25.000, imagínate que te dice 26.000 unidades. Si te dijera ahí 26.000 unidades, ¿vale? A 31 de diciembre tendríamos que hacer un ajuste. Entonces tenemos que traer 12.000 euros un año hacia atrás y compararlo con lo que nosotros tenemos en este momento con la 529, ¿vale? Si es más, pues sería mayor importe de provisión, mayor importe de inmovilizado, eso me cambiaría, digamos, la cuenta de amortización para el año siguiente y si es menos, pues se disminuye también la cuenta del inmovilizado material, ¿sí? Y se disminuye la provisión. Pero bueno, en este caso en principio no hay ningún problema, se ha hecho con un 10.000, por lo tanto sigue siendo 10.000. Vale, pues nos vamos con el segundo. Que el segundo aquí lo que tenemos es una provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Acordaros la misma historia, la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación sería mayor importe del inmovilizado, ¿vale? Cuidado con los cambios. Si se produce un cambio por el tipo de interés, se llevaba a la cuenta del grupo, a la cuenta de gasto, a la cuenta de gasto financiero. Por ejemplo, si es un cambio en la estimación, se lleva a mayor o menor importe de la provisión y afectaría la cuenta del inmovilizado. Y si se producen las dos al mismo tiempo, por el principio de importancia relativa, no va a estar sacando y desglosando las cosas. Lo que hacéis es lo lleváis todo a mayor o menor importe del inmovilizado. Vale, entonces, vamos a ver aquí lo que tenemos. Empezamos. Bueno, se trata de aplicar igual la norma 2, la resolución del ICAP, precio importe facturado, más todos los gastos de apuestas, condiciones de funcionamiento, más en este caso el valor actual de la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, que en este caso tenemos una provisión ahí, ¿vale? Vale, pues nada. Empezamos a ver cosas. Vamos a calcular el precio de adquisición. Estamos en el supuesto 2. Vale, supuesto 2. Vamos a calcular el precio de adquisición. Precio de adquisición. Pues sería el importe facturado. ¿Cuál sería el importe facturado? Pues ahí dice que son 20.000 euros. 20.000 menos el 10%, un descuento comercial, el 10% de 20.000. ¿Vale? Se supone que eso saldría 18.000. ¿Sí? Vale, sería, dice que son 20.000 euros y un 10%, un descuento comercial de 10%. Transporte y seguros de viajes hasta nuestro almacén Agudufi con el recargo sería, haciendería a 1.000 euros y 500 euros de respectivamente. Bueno, tenemos el transporte por un lado, el transporte de un gasto, mayor importe, el transporte y luego por otro lado tenemos los seguros más el seguro. El transporte son 1.000, el seguro son 500, por lo tanto esto se suma. Más cosas que tenemos por ahí, pues seguimos leyendo, dice, corre, nos toca 1.500. Para su montaje e instalación, montaje e instalación, 3.000 euros. Pues ponemos montaje e instalación más montaje e instalación, que son 3.000 euros. Luego, dice, al finalizar la vida útil se estima que los costes de mantenimiento ascenderán a 2.000 euros. Quiere decir, cuidado aquí como te dan esto, porque no es lo mismo 2.000 hoy que 2.000 al final de la operación, aunque en este caso dice que al finalizar la vida útil, la vida útil son 6 años. Vale, dentro de 6 años tendría que pagar 2.000 euros, por lo tanto esto nos lo tenemos que traer a valor actual, que sería el valor actual de la provisión por contingencia, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Son 2.000 y el tipo de interés que te da aquí es un 4%. Vale, pues serían 2.000, el tipo de interés es un 0,04 y calculamos el valor actual de esto. Vale, pues si calculamos el valor actual serían 2.000, 1 más 0,04 elevado a menos 6. Vale, si coges la calculadora y hacéis, se supone que esto saldría 1.580,63, ¿vale? Ya no tenemos más partidas, pues sumamos todo esto. Si nosotros sumamos todo esto, me saldría que el precio de adquisición serían 18.000 por un lado, más 1.000, más 500, más 3.000, más 1.580,63, se supone que eso saldría 24.080,63 euros. ¿Vale? Esto sería el valor actual de la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. ¿Vale? Vale, pues si sumáis las cuatro cosas que tenéis, bueno, sería 18.000, más 1.000 por otro lado, más 500 por otro lado, más 3.000 de montaje e instalación, ¿vale? Para el valor actual de la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, que serían 1.580,63. En total saldría 24.080,63. Bueno, pues una vez que tenemos eso, ya podemos contabilizar esto. Por la adquisición de las instalaciones técnicas, más por la adquisición, ¿vale? De las instalaciones técnicas. Vale, pues tenemos la 212, que serían instalaciones técnicas. A, la 1,4,3, que serían provisión por desmantelamiento, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Y luego el otro lo llevamos a la 5,7,2, suponiendo que lo pagan, tendremos un principio que lo paga todo, por lo tanto sería banco. Vale, aquí tenemos 24.080,63. La provisión la hemos calculado que son 1.580,63. Y el resto, pues lo cuadramos con banco, ¿vale? Lo llamamos banco, que se supone que son 22.500 euros. Sí, ¿vale? Vale, pues aquí te estaba pidiendo en principio, decidir determinar el precio de adquisición, al cual registraremos la máquina, así como la anotación contada, la realidad. Vale, en principio solamente te está pidiendo la adquisición nada más. Vale, supuesto 3. Seguimos. La empresa Barber SL adquiere el día del 5 del 01 para su proceso productivo una máquina de control numérico. El precio facturado por el proveedor en Barcelona asciende a 50.000 euros. Fue necesario su transporte hasta la central de la empresa elegido, debiendo desembolsar por tal servicio o medio remontaje. Fue llevado a cabo por personal de la empresa, estimándose en 1.300 euros su coste. Dada la complejidad de la citada máquina, es necesaria la realización de pruebas para incorporarlo al proceso productivo. Las mismas han supuesto un gasto de 1.500 euros, mientras que los ingresos generados por el activo durante ese periodo ascendieron a 1.000 euros. El 1 del 7 del 01 finaliza el periodo de pruebas, de tal forma que la máquina participará de forma plena y regular en el proceso productivo. Se pide controlizar las operaciones que derivan de la adquisición de la máquina para el ejercicio 01. Lo mismo que en el caso anterior, pero suponiendo que los ingresos generados en el periodo de prueba ascendieron a 1.700 euros. Bueno, en este caso, ¿vale?, que se meten gastos del periodo de prueba antes de la puesta en condiciones de funcionamiento puede ser que haya un periodo de prueba, ¿vale? Lo demás, en principio, es lo mismo que hemos visto antes. Precio importe facturado, más los gastos de la puesta en condiciones de funcionamiento. ¿Qué ocurre durante el periodo de prueba? Durante el periodo de prueba, los ingresos y los gastos que se obtengan, ¿vale?, se incrementan. Si hay más ingresos que gastos, disminuye el precio de adquisición del inmovilizado. Si hay más gastos que ingresos, se activan con mayor importe del inmovilizado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver eso. Empezamos. Supuesto 3. Aquí se está pidiendo... Vale, el 10 del 5. Empezamos por el 10 del 5. Es decir, se adquiere el 10 del 5 para su proceso productivo una máquina de control numérico. El precio facturado por el proveedor de Barcelona asciende a 50.000 euros. Vale. Pues vamos a dar el precio. Vale, por la adquisición de la máquina. Supuesto 3. Adquisición de la máquina. La primera fecha que tenemos ahí se supone que es el 10... El 10... El 10 no. El 10 de mayo, sí. El 10 de mayo, vale. El 10 del 5 del equipo. Vale. Pasemos a lo siguiente. Sería, como la máquina tiene un periodo de prueba ya no lo vamos a llevar igual que hemos hecho antes a maquinaria directamente, sino que lo pasamos por una cuenta del subgrupo 23. En este caso, la 233. Maquinaria en... Montaje, ¿vale? Maquinaria en montaje. Ah, te estaba donde viene el IVA, ¿vale? Maquinaria en montaje. Más el correspondiente IVA, la 472. Hacienda pública, IVA soportado, ¿vale? Suponiendo que lo paga todo, pues lo llevamos a la 572. Vale. Por banco. En este caso tendríamos lo siguiente. Si era la 233, serían lo que le factura el proveedor, que serían 50.000 euros, como lleva su correspondiente IVA, por el 0,21. Bueno, 50.000, por el 0,21 serían 10.500 y aquí serían 60.500. Eso sería lo que le factura el proveedor. Luego, más cosas que tenemos por ahí. Dice, fue necesario su transporte hasta la central de la empresa elegido, debiendo desembolsar por tal precio de 2.000 euros. Pero el montaje fue llevado a cabo por el personal de la empresa, estimándose 1.300 euros su coste. De eso no dice nada de IVA. Pues bueno, contabilizamos el transporte por un lado, o si lo queréis, contabilizad todo en un asiento, y el montaje por otro lado, ¿vale? Por el transporte, no dice nada de IVA. Bueno, aquí no dice nada de IVA. Lo tengo hecho con IVA, pero bueno, si queréis, pues lo estamos en IVA. No dice nada de IVA, ¿vale? Bueno, por el transporte. Por el transporte, ¿vale? Si queréis, como no dice nada de IVA, como no indica nada de IVA, ¿vale? Pues no lo aplicamos. Que lo queréis aplicar, pues lo aplicáis, ¿vale? Pues sería, por el transporte, la 6, la 2, 3, 3, mayor importe de inmovilizado, maquinaria, el montaje a la 5, 7, 2, banco. En este caso sería 2.000 por aquí y 2.000 por aquí. Luego, dice más cosas. El montaje, en este caso, debiendo que seamos a aportar el transporte, el montaje fue llevado a cabo por el personal de la empresa, estimándose 1.300 euros su coste. Vale, pues nada, nos vamos aquí y hacemos el montaje. Vale, normalmente cuando se hace por el personal de la empresa, o sea, son gastos internos, lo primero que hacemos, aquí no es supuestro hacer así, es contabilizamos los gastos internos. Contabilidad de los gastos de personal, en este caso. Gastos de personal. Y luego, pues la activamos. Sería, grupo 64, gastos de personal a banco. A la 5, 7, 2. Banco, ¿vale? En este caso, el importe era de 1.300. 1.300 y 1.300. Y luego, ¿qué hacemos? Pues activamos los gastos. Activamos los gastos. Vale, pues en este caso sería la 2.3.3. Maquinaria en montaje. A una 7.3. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso o en montaje. Vale, y en este caso son 1.300 y 1.300. ¿Sí? Vale, ahora. Dice. Se abre el periodo de prueba. Dice, a mí me han supuesto un gasto de 1.500, mientras que el ingreso... Vale, dice, a la complejidad de acertar a la máquina es necesaria la realización de un periodo de prueba. O sea, se ha terminado ya la puesta en la máquina, ahora ya entra un periodo de prueba. Realizar la realización de pruebas para incorporar al proceso productivo. La misma han supuesto un gasto de 1.500 euros, mientras que el ingreso generado por el activo durante ese periodo ascendieron a 1.000 euros. Bueno, pues por los gastos del periodo de pruebas. Contralizamos los gastos del ingreso. ¿Vale? Por los gastos... del periodo de prueba. Vale. Contralizamos los gastos del periodo de prueba. Pues si nos vamos aquí, dice que los gastos son... un gasto de 1.500. Vale, pues ponemos su grupo 62, no sabemos de dónde viene. ¿Vale? Ponemos aquí servicios exteriores. ¿Vale? A la 5.72. Banco. Dice que los gastos son... 1.000. 1.500. ¿Vale? 1.500 de gasto y 1.500 de gasto. Ahora, los ingresos. Dice que los ingresos generados por el activo durante ese periodo han sido de 1.000 euros. ¿Vale? Pues por los ingresos durante el periodo de prueba. El periodo de prueba. ¿Vale? Pues en este caso, lo que haríamos es... 5.72. Banco. Ingreso. A la 7.01. Y aquí podríamos poner, pues, ventas de productos terminados, por ejemplo. De productos terminados. Y aquí decía el supuesto que eran 1.000 euros. 1.000. Y 1.000. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora qué nos dice la norma? Pues la norma nos dice que el ingreso y los gastos, ¿vale? Durante el periodo de prueba se activa. En este caso, como tenemos 1.500 euros de gasto y 1.000 euros de ingreso, serían 500, las diferencias serían 500 en gasto. Por lo tanto, activaría el gasto, ¿vale? Los 500 de esos como mayor importe del inmovilizado, que sería la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Pues lo que hacemos ahora, activamos los gastos. Si queréis, pues ponéis aquí, resolución del ICAC del inmovilizado material. Al ser los gastos mayor que los ingresos, la diferencia lo activamos. O sea, la diferencia, supongo que sería 1.500 de gasto menos 1.000 de ingresos, tendríamos 500 en gasto. Por lo tanto, lo que haremos es lo siguiente. La 2.33, maquinaria en montaje, y la 7.3, que sería trabajo realizados, trabajo realizados para el inmovilizado material en curso. Vale, en este caso se supone que serían 500 euros, que es la diferencia. 500 y 500. Y luego ya, como dice que ya está en condiciones de funcionamiento, funcionamiento, pues el 1 del 7 habría que reclasificarlo. Bueno, cuando dice por aquí. El 1 del 7 del X1 finalizó el periodo de prueba, de tal forma que la máquina participada es formable y regular en el proceso productivo. Por lo tanto, el último asiento que habría que hacer aquí es la reclasificación. El 1 del 7 del X1 reclasificamos. Por lo tanto, ya sí daría de alta aquí la 2.1.3, que sería la cuenta de maquinaria, a la 2.33, que sería la cuenta de maquinaria en montaje. Vale, y aquí pues tendría que coger todas las partidas que tenemos por ahí. Si nos vamos hacia atrás, pues tendríamos partidas que tenemos por aquí. La primera que teníamos era 50.000 euros de maquinaria en montaje. 50.000. Más, más cosas que tenemos por ahí. Y luego tenemos 1.300. 1.300 más 1.500. 1.500 más 1.500. Y ya por último, ¿eh? Los 2.000 en transporte. Como me lo he saltado, entonces, es verdad, hay 2.000 en transporte. Me faltaría aquí más 2.000. Serían 50.000 más 1.300 más 2.000, ¿no? 1.500 más 2.000 más 1.300. 1.300. 1.500. Y ya por último nos faltarían los 600, los 500, ¿no? Vale, y ya por último nos faltarían los 500. Más 500, ¿sí? Vale, se supone que esto serían 1.500, 2.000, 4.000, 4.000, 5.300 y 50.000, 55.300, ¿no? Vale, 55.300 y aquí serían 55.300, ¿no? Vale, por la suma de eso. Vale, eso sería el punto 1. Ya no te pedí aquí más cosas. Te decía... Contralizó la operación que dirían de la adquisición de la máquina en el ejercicio X1. No sé si daba datos para amortizar. Daba datos para amortizar. No dice nada. Por lo tanto, ya no podemos hacer más cosas. Vale, y ahora ya nos iríamos al apartado 2. Dice el apartado 2. Lo mismo que en el caso anterior, pero suponiendo que el ingreso generado en el periodo de prueba ascendieron a 1.700 euros. Bueno, vamos a hacer el caso 2. Solamente que en este caso, en el periodo de prueba, los ingresos se supone que son mayores que los gastos. Ah, 5.800 euros. Eh... 5.800 euros. Ah, he puesto aquí 1.500 euros. Son 1.500 euros. Vale, pues ya está. Dime cuánto es. 5.800 euros. Vale, y estos 1.500 euros aquí que yo tengo aquí, ¿dónde viene esto? Ah, vale, que sí, que lo he contado, que es del periodo de prueba. Vale, 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 vale. Entonces son 50.000 más 1.300. Estos 1.500 sobran. Más 2.000 más 500, ¿no? Vale, y eso sale. Vale, 53.800. Y aquí serían 53.800. Vale, nos vamos al apartado 2. El apartado 2 todo es lo mismo, solamente cuando llegamos aquí, los ingresos. Vale, vale, el apartado 2. Se supone que durante el periodo de prueba, dice aquí, durante el periodo de prueba, periodo de prueba, vale, los ingresos son 1.700, ¿vale? Por lo tanto, todo igual, salvo los ingresos. Bueno, pues nada, registramos los ingresos, todo sería igual, ¿vale? El ingreso se supone que sería 5.72, ¿vale? Y en este caso lo metemos a la 7.01, venta de productos terminados. Vale, como digo, todo es lo mismo. 1.700 y 1.700. Ahora, ¿qué pasa? Pues hemos tenido durante el periodo de prueba, en el periodo de prueba, ¿vale? Hemos tenido unos gastos por 1.500 y unos ingresos por 1.700. Quiere decir que en este caso hemos tenido un beneficio de 200 euros. ¿Qué nos dice la norma? Pues si tenemos gastos, los gastos son mayores a los ingresos, se activa. Si tenemos ingresos mayores que los gastos, se desactivan, digamos. Por lo tanto, se disminuye, se disminuye, ¿vale? El valor del precio de adquisición. Por lo tanto, lo que haremos lo siguiente sería, aquí lo metemos a 1.73X y si queréis poner, pues, desinversión, pues poned otra cuenta distinta, desinversión en el activo a, o si queréis poner trabajo realizado por el ingresos de material, lo ponéis en otro lado, ¿vale? De todas formas se trata de disminuir eso. A la cuenta, la 2.33, que era maquinaria en montaje 200 y 200, ¿vale? Y en este caso, pues nada, ya haríais la reclasificación ahora, reclasificación. Y ya, pues, sería la 2.13, maquinaria en montaje, ¿vale? Y aquí, pues, lo llevaríamos a la 2.33. O sea, aquí sería maquinaria, maquinaria en montaje, maquinaria en montaje. Vale, y aquí cogeis, pues, los datos igual que antes, que eran 50.000 más 1.300 más 2.000, y en este caso, menos 200. ¿Sí? Igual que antes, 50.300 más 2.000, y menos 200. ¿Sí? Vale, pues, este caso serían 50.000, 53.000, 53.000, 53.300, le quitaría 200, 53.100, ¿no? Vale, pues 53.100, y 53.100. Aquí lo único que tenéis en cuenta es que durante el periodo de prueba, ¿vale? Si hay gastos, los gastos, hay gastos de ingresos, se hace la diferencia, y si los gastos mayores de ingresos, se desactivan. Si los ingresos son mayores que los gastos, se desactivan, digamos, y disminuir el precio de adquisición. Eso es lo que nos dice la resolución del ICA. Vale, pues nada, seguimos avanzando. Más cosas que tenemos por ahí. El 4. Dice el 4. La sociedad Valorbel recoge en su activo una máquina por importe total de 15.000 euros por banco. El proceso de amortización se inicia después de un periodo de pruebas que la empresa consideró satisfactoria, aplicando un porcentaje lineal del 25% cuatro años. Al mismo tiempo, el estudio realizado se indica la sustitución de la máquina cuando quede totalmente amortizado, suponiendo un coste de desmantelamiento o retiro del 5% del precio de adquisición. Se pide. Registro de operaciones durante el ejercicio X0 y X1, sabiendo que la adquisición de la máquina se realiza el 1 del 1 del X0. El tipo de interés libre de riesgo del año X0 ha sido del 4,5 y 4,25, y para el X1 es del 6%. Bueno, vamos a ver esto. Dice, recoge en su activo una máquina por importe de 15.000 euros por banco. El proceso de amortización se inició después de un periodo de pruebas. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Pues la adquisición de la máquina. Supuesto 4. Se adquiere la máquina, se supone que el 1 del 1 del X0. Vamos a hacer la adquisición de la máquina. 1 del 1 del X0. Vale. Adquisición de la máquina. Aquí, en principio, los datos que tenemos son 15.000 euros, y luego, por otro lado, tenemos que hay que actualizar el valor. Dice, indica la sustitución de la máquina a los 4 años, suponiendo un coste de mantenimiento y retiro del 5% del precio de adquisición. Quiere decir que, cuando pasen 4 años, según los datos que me da ahí, 3 y 4 años, aquí tendría un 5%, un 5%, el 5% del precio de adquisición. 5% del precio de adquisición, supone que son 15.000 euros al final de los 4 años. ¿Sí? Vale. Se supone que sería el 5% de 15.000, serían 750. 750. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues traéndonos aquí a valor actual. Y eso sería la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Vale. En un principio, el tipo de interés inicial es de un i igual a 4,25. 4,25. Para n igual a 1. Luego pasa el primer año y cambia el tipo de interés. ¿Vale? Vale. Pues nada, hacemos esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero que hacemos es actualizar la provisión. Por lo tanto, sería v sub 0 sería igual a 750, ¿vale? Que multiplica 1 más 0,0425 elevado a menos 4. ¿Sí? Vale. Si cogéis la calculadora y hacéis eso, se supone que esto saldría... Eh... A ver, ¿cuánto saldría esto? Provisión 635, luego sale. Serían 635. ¿Vale? Bueno, pues hacemos el asiento contable. Pues sería la máquina, la 2, 1, 3, maquinaria, a la 1, 4, 3, que sería provisión por desmantelamiento, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, ¿vale? Que serían 635. Y luego, además de eso, se paga por banco 15.000 euros. 15.000 euros. Por lo tanto, el precio total serían 15.635. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Pues seguimos. Siguiente fecha. Nos vamos a la 39 de diciembre del X0 y amortizamos lo que está dando ahí 4 años. Por lo tanto, 39 de 12 del X0. Amortizamos. Vale, 31 del 12 del X0. Vale. Amortización. Pues sería la 681, amortización del inmovilizado material, a la 2813 en una máquina. Amortización acumulada de la maquinaria. Y aquí el precio de adquisición, que son 15.635 dividido entre 4 años. Si cogerais el arcador y hacéis esto, saldría 3.908,75. 3.908,75. ¿Sí? Vale. Siguiente paso. Actualizamos la provisión. Seguimos estando todavía 31 del 12 del X0. Vale. Actualizamos la provisión. Pues sería la 660, gastos financieros por actualización de provisiones a la 143, que sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Vale. Y sería, cogemos el valor actual, que eran 635 por el tipo de interés. 0,0425. Se supone que eso sería 26,99 y 26,99. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí o no? Vale. El tipo de interés me cambia para el otro año. Quiere decir que yo a efectos de hacer las operaciones lo tengo en cuenta para el año siguiente. ¿Vale? No para este año. Vale. Nos vamos ahora a 31 del 12 del X1 y hacemos la amortización. Siguiente año. 31 del 12 del X1. Pasemos nuestra amortización. Igual que antes. Pues sería la 681, amortización del inmovilizado material a la 2813, amortización acumulada de la maquinaria. ¿Vale? Y son los 15.635 partido 4. Eso saldría 3.908,75 y 3.908,75. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Pues actualizamos la provisión. Pero bueno, antes de actualizar la provisión. Bueno, sí, actualizamos la provisión. ¿Vale? Actualizamos la provisión y luego la ajustamos. Vale. Actualizamos la provisión. 31 del 12 del X2. Actualizamos la provisión. Vale. Ya el tipo de interés que voy a aplicar en este momento sería el 0,06. No voy a aplicar el 4,25. Ya estamos en el segundo año. Utilizo el 0,06. Vale. Pues en este caso sería la 6,60, que sería gastos financieros por actualización de provisiones a la 1,43. Que sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. ¿Sí? Vale. Entonces, en este caso sería lo que teníamos en un principio, que eran los 635. Le sumamos los intereses del año X0, que son 26,99. ¿Vale? Y ahora eso lo multiplicamos por el 0,06, que es el nuevo tipo de interés. ¿Esto no se ve? ¿Cómo? 26,99 es 1,006. ¿Y los 635? Aquí me genera intereses tanto los 635 como los 26,99. Si tú multiplicas por 1,006, lo único que está haciendo es cogiendo, digamos, los intereses del año anterior, ¿vale? Más los intereses de este año. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Vale. Se supone que esto saldría 39,72. 39,72 y aquí serían 39,72. ¿Esto se entiende? ¿Se ve o no? ¿Sí o no? Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ajustamos la provisión. Porque, claro, yo tengo... El año anterior ya lo tengo que dejar un 6%. El año anterior lo tenía un 4,25, ¿vale? Y este año lo tengo a un 6%. Por lo tanto, tendríamos que ajustar la provisión. ¿Se ve o no se ve? Estoy a 31 de diciembre del X2. 31 de diciembre del X2, ¿vale? Ahora, como se ha producido un cambio de tipo de interés, cambio de tipo de interés del 4,25% al 6%, ¿vale? Pues nada, lo que hacemos es ajustamos la provisión por el tipo de interés, ¿vale? Por lo tanto, nosotros en este momento, a 31,12 del X3, en la 1,4,3 tendríamos lo siguiente. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación tendríamos. Los 635 del principio más los 26,99 del año 0 más los 39,72 del año 1. En total, 701,71. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, ¿y qué debería de tener? Debería tener, pues yo en este momento, se supone que estoy a 31 del 12 del X2, me faltan todavía dos años, 31 del 12 del X3 y el 31 del 12 del X4. Quiere decir, me quedan todavía dos años. Aquí serían, eran 750 y ahora cojo el tipo de interés al 0,06. Si yo me traigo esto para cada dos años, ¿vale? Pues eso sería lo que debería de tener, los 750 al 0,06. ¿Vale? Por lo tanto, yo debería de tener 750 por 1 más 0,06 elevado a menos 2. Si cogeis la calculadora, esto sería 667,50. ¿Se ve esto o no se ve? O sea, yo tengo 701,71. Debería de tener 667,50. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir la provisión, ¿vale? Vale, como viene un ajuste por intereses, ¿vale? Pues lo ajusto con la cuenta 660, ¿vale? Por lo tanto, disminuyo la provisión. 1, 4, 3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, ¿vale? Y lo llevo a la cuenta 660, gastos financieros por actualización de provisiones. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues si hacemos esto, se supone que esto saldría 34,21. 34,21 y 34,21, que se supone que es la diferencia que tenemos aquí en este caso. ¿Se ve esto o no? Vale. Y, bueno, falta la amortización. No, hemos amortizado, ¿no? 31,12, el x2, había amortizado. Bueno, pues ya está, en principio está todo hecho, ¿vale? Te pide el supuesto que hicieras hasta el... Debo hacer el x0 y el x1. Vale, pues ya estaría listo también el supuesto 4. El siguiente. Dice el siguiente. Valvera adquiere el 1 del 1 del x8, una máquina cuyo precio de adquisición ha superado, ha supuesto, 174.673 euros pagados al contado por banco. Se estima una vida útil de 4 años, al final de los cuales los gastos de desmantelamiento y retiro serán de 32.000 euros. Tipo de interés sin riesgo, 6%. A 1 del 9 del x9, se estima que los gastos de desmontaje serán de 50.000 euros, como consecuencia del conocimiento de los nuevos hechos que antes no existían. El tipo de interés se mantiene. Se pide registro de las operaciones correspondientes. Bueno, en este caso, se supone que aquí hay que hacer un ajuste, lo que cambia es el valor de la estimación. Por lo tanto, tendremos que hacer algún ajuste, ¿vale? El 1 del 9. El 1 del 9. Creo que esa fecha, me parece que he estado mal. El 1 del 1, el 1 del 12. Vale, si queréis cambiar, porque si no hay que hacer un montón de operaciones, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, cosas más complejas. Cambiar donde pone ahí 1 del 9, el x9. Ah, bueno, sí, 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 el 1 del 1. Creo que era el 1 del 1. El 1 del 1. 31 del 12. 31 del 12. Creo que había un error con la fecha. Sí, poner el 1 del 1, en vez de poner el 1 del 9, ¿vale? Es que si no hay que hacer un montón de cosas y ya es muy complejo. Y ya veremos cosas más complejas, ¿vale? Poner aquí el 1 del 1 del x9, ¿vale? Donde pone 1 del 9, poner 1 del 1 del x9, ¿vale? Vale. Pues nada, nos ponemos la acción y hacemos esto. Empezamos. Dice, el 1 del 1 del x8 se adquiere una máquina que yo precie de adquisición al supuesto 174.653 euros pagados los contratos por banco. Si estima una vida útil de 4 años, al final de las cuales los gastos derivados del mantenimiento retiro se dan de 32.000. Pues esto, como siempre, el precio de adquisición más la provisión, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a hacer eso. Estamos en el supuesto 5. Supuesto 5. Vale. El 1 del 1 del x8 por la adquisición de la instalación técnica, no una instalación técnica, una máquina, bueno, una máquina. Adquisición de la máquina. Vale. Pues hacemos lo siguiente. Sería el importe facturado. El importe facturado se supone que son 174.653. 174.653. Y luego, el valor actual de la provisión. Valor actual de la provisión. Vale. Según dice ahí, se supone que dentro de 4 años los gastos derivados son de 32.000 euros. Pues tendríamos que actualizar esos 32.000 euros un tipo de 6%. Pues sería 32.000 euros uno más 0,06 elevado a menos 4. ¿Vale? El tipo de interés sin riesgo sería el 6%. Vale. Pues si cogemos la calculadora y hacemos esto, se supone que esto saldría 25.347. Vale. Pues si sumamos las dos cosas, el precio de adquisición saldría 200.000 euros. Pues tendríamos la 213 maquinaria, que en total son 200.000 euros, a la 572 banco, 174.653. Y luego, por otro lado, la 143, que sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Y aquí serían 25.347. 25.347. Sí. Siguiente fecha. 31 del 12 del X1, del X8. ¿Qué hacemos? 31 del 12. Como se está dando los datos, pues amortizamos. 31 del 12 del X8. Pues amortizamos. Sería la 681, amortización del inmovilizado material a la 2813 en una máquina. Amortización acumulada de la maquinaria. Aquí son 200.000 euros. Vida útil, 4 años. 200.000 entre 4, se supone que serían 50.000 por aquí y 50.000 por aquí. ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? Vale. Ahora actualizamos la provisión. 31 del 12 del X8. 31 del 12 del X8. Actualizamos la provisión. Nosotros en este momento decía que era el tipo de interés un 6%. ¿Vale? Pues sería, actualizamos la provisión, sería la 660, como siempre, gastos financieros por actualización de provisiones a la cuenta 143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. ¿Vale? Y en este caso son los 25.347 que habíamos calculado por el 0,06. Si cogeis la calculadora esto saldría 1.520,82. 1.520,82. ¿Se ve o no se ve? Vale. ¿Y ahora qué ocurre? A 1 del 1 del X9, hemos cambiado aquí la fecha, a 1 del 1 del X9 se estima que los gastos de montaje serán de 50.000 euros, como consecuencia del conocimiento de los nuevos hechos que antes no existían. El tipo de interés se supone que se mantiene. ¿Vale? 1 del 1 del X9, en este caso se supone que se produce un cambio en la estimación, un cambio en la estimación, ¿vale? Por tanto, ajustamos la provisión, por tanto, ajustamos la provisión, ¿vale? Vale, ajustamos la provisión, haríamos lo siguiente. Sería yo, en este momento, en la 1,4,3, sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. En este momento, si yo sumo desde el principio, tendría, eran 25.000 y pico, 25.347,347 más los 1.520,82. En total serían 26.000, yo tendría, uy, todavía bien, vale, tendría aquí 26.000, 26.867,82, ¿vale? Yo, ¿qué debería de tener en este momento? Pues yo, en este momento, debería tener lo siguiente. Debería tener, debería tener, pues son, estoy, todavía me quedan 3 años, por tanto, sería 50.000 euros. Aquí sería 0, 1, 2 y 3 años. Me traigo esto de aquí a aquí y calculo el valor actual a un tipo de interés del 0,06, ¿vale? Pues si calculamos eso, yo se supone que debería de tener, sería el valor actual, serían 50.000, 1 más 0,06 elevado a menos 3. Pues, se supone que eso saldría, la diferencia sería 41.980,96. Por lo tanto, debería de tener 41.980,96. ¿Esto se ve o no se ve? Si no, vale, necesito más. Por lo tanto, la diferencia sería 15.113,34, ¿vale? Bueno, pues hacemos nuestro ajuste. Hacemos el ajuste. En este caso, como cambia la estimación, el tipo de interés sí que se ajusta con la maquinaria, con el inmovilizado. ¿Por qué? Nosotros en su momento lo que hicimos fue la maquinaria a la provisión, por la estimación, por el valor estimado. Por lo tanto, el ajuste lo hacemos con la máquina, no con los gastos financieros. Pues hacemos nuestro ajuste. El ajuste, como me tiene que incrementar, pues evidentemente lo llevaría la 213 maquinaria a la 143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, ¿vale? Y en este caso, pues se supone que sería 15.000, vamos a calcularlo antes, 15.113,34. 15.113,34. ¿Se ve eso o no se ve? Sí, vale. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, claro, me ha cambiado aquí. Yo, a 31 de diciembre, si tuviera que hacer la amortización, vamos a verlo, vamos a hacer la nueva amortización. 31 de diciembre del X9, ¿vale? Al producirse un cambio en el precio de adquisición del inmovilizado, ¿vale? Me afecta a la amortización. Entonces, tendría que calcular el nuevo valor neto contable. Por lo tanto, el valor neto contable, valor neto contable a 1 del 1 del X9 sería la maquinaria, la 213. Yo tendría aquí la maquinaria, que en principio eran 200.000 más el ajuste, 15.113,34. En total serían 215.113,34, ¿vale? A esto tengo que sumarle, tengo que restarle menos la amortización acumulada. La amortización que le hemos hecho a nosotros son de 50.000 euros. Por lo tanto, si hacemos la diferencia, me quedarían 165.000, el valor neto contable, 165.113,34. Y esto hay que repartirlo en el resto de vida útil. El resto de vida útil que me quedan son 3 años, son 4 años menos uno que ha pasado, 3 años. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues si tuviéramos que hacer la amortización, pues haríamos lo siguiente. Sería la amortización, sería la 681 amortización del inmovilizado material a la 2813 amortización acumulada de la maquinaria. Y serían los 165.113,34 y lo dividimos entre los 3 años. Y esto serían 55.037,78. 55.037,78. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? Si no, vale, pues ya tendríamos hecho el apartado, esto de aquí. Registrar la amortización correspondiente. Bueno, ya lo único no lo tengo hecho, pero bueno, si queréis, ajustamos el tipo de intera 31 de diciembre del X0 y ya lo dejamos ahí. Pero bueno, no dice nada. Vale, vamos a ajustar la provisión a 31 del 12 del X9. Lo que hacemos es ajustamos la provisión o actualizamos, me lo he dicho. Actualizamos la provisión. Vale, pues en este caso sería la 660. Gastos financieros por actualización de provisiones a la 143. Que sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Vale, pues cogemos su importe que lo hemos calculado anteriormente. Eran 20... Eran 2... ¿Cuánto era esto? Vale, 15.113,34. No, no, solo era el ajuste. Vale, solo era el ajuste. Vamos a ver. Eran 41.980,96, ¿no? Vale, 41.980,96. Vale, 41.980. A ver, ¿dónde está esto? Eran 41.980,96, ¿no? Por el 0,06. ¿Cuánto sale eso? Por dejar esto listo. 2.518,86. Vale, 2.518,86. ¿Se ve esto o no se ve ahí? Vale, pues ya estaría listo. Bueno, vamos a ver algo de financiera. Me he dejado por aquí. Financiera. ¿Quién por el 0,0, Scout? ¿Quién por el 0,07o 6?